Tras un robo registrado el 12 de enero en el interior de un local de cobranzas que se encuentra en el barrio Santa María, se logró capturar a uno de los supuestos autores. En el día de ayer tuvimos una intervención en la vía pública donde fue detendida una persona sobre quien empezaba una orden de captura dentro del marco de la investigación de un hecho acá de sillo en el barrio Santa María donde esta persona tuvo para nosotros activa participación del hecho en donde tres sujetos llegaron a una agencia de cobranza y con dos de ellos se bajaron dentro de lo que sería la oficina y uno se quedó en la motocicleta como conductor y con armas en las manos, bueno, ellos se apoderaron de 12 millones de guaraníes y así también de otros algunos celulares de las víctimas. Se realizó un trabajo de investigación, colección de datos y se pudo juntar suficientes elementos donde dan cuenta la participación de esta persona en el hecho de obra se ofició una orden de captura por él con posterioridad a eso nosotros creemos que él hizo otra vez varios hechos entre ellos un hecho de hurto fue aproximadamente hace 15 días en donde él se había llevado celulares varios en donde tuvimos nosotros tres aprendidos y a los tres aprendidos, bueno, les indicaron, por decirlo así que fue esta persona quien había proveído el celular y nosotros lo habíamos sacado una orden de captura vía fiscalía en el caso pero la madre de esta persona se acercó a la fiscalía le presentó a él y vamos a decirle que misteriosamente bueno, él ni siquiera tiene medidas ahora por ese caso bastante levantado, pero bueno, ya no está dentro de mi estrado eso nosotros a raíz de eso seguimos haciendo el trabajo de inteligencia porque nosotros sabíamos que ellos, aunque sea semanalmente se reunían en ciertos lugares para fijar posibles objetivos y bueno, en el día de ayer lo ubicamos en la vía pública en un lugar donde justamente hace tres meses atrás había sido la persona víctima de un robo agravado en la cual sigue el proceso de oficial de captura por los actores y bueno, pudimos esconder, él se resistió nosotros le consideramos a él que tiene un perfil relativamente peligroso porque él, en la mayoría de los casos, si no está alcoholizado él está bajo efecto de droga, y hace mismo el día de ayer él está bajo efecto de alcohol y nos puso un poquito de resistencia y bueno, ahora está ya caro la fiscalía, caro el juzgado y para nosotros él es apenas uno dentro de un grupo de cuatro o cinco aproximadamente que se dedican a este rubro de ¿cómo se le llama en la jerga? este motochorro hay todavía dos o tres casos en los cuales su grupo están siendo investigados, procesados y en espera de que se oficia un tipo de captura en contra de ellos joven pero con frondosos antecedentes policiales y ahora ya queda a disposición del Ministerio Público